Aquí empezamos. Hoy el gobierno, la CONAIE y otras organizaciones sociales avanzaron en tres de los seis puntos planteados. En 15 días esperan una nueva reunión. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Gobierno para conocer los detalles de lo que pasó hoy. Hola Freddy, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuáles son los temas de coincidencia? Hola, ¿qué tal? Diana Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, tras casi seis horas de diálogo entre los sectores indígenas y sociales con el gobierno, han llegado a avances sustanciales en tres de los seis puntos planteados sobre la mesa. Tanto el sector indígena como el gobierno han coincidido en estos temas. Tenemos un informe al respecto. La cita fue a las 11 de la mañana, pero los diálogos se iniciaron sobre el mediodía. El salón de banquetes fue nuevamente el escenario de la búsqueda de acuerdos entre el gobierno, la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN y el Frente Popular. Más de 60 representantes de estos sectores, frente al presidente Guillermo Lazo y un buen número de sus ministros, iniciaron las conversaciones al tenor de este pedido del presidente. No creo que el camino sea la violencia y como contrapartida la fuerza pública, dado que eso no corresponde a una sociedad republicana, democrática y civilizada. En homenaje a estos valores democráticos, republicanos, de paz y de tranquilidad, el gobierno nacional los ha invitado a este diálogo. A puerta cerrada discutieron seis puntos que pusieron sobre la mesa los indígenas y al cabo de casi seis horas, los gritos de victoria de la CONAIE anunciaban su retiro del palacio de gobierno. Por nuestro espíritu democrático hemos venido aquí para demostrar que queremos un diálogo con resultados, a las cuales hemos llegado a tres acuerdos. El resto de dirigentes de la FEINE, la FENOCIN y el Frente Popular corroboraron el anuncio. No hay acuerdos, pero sí avances en tres puntos. De los créditos, del manejo y del control de precios para los insumos de carácter agrícola y para el control del contrabando sobre la educación bilingüe y cultural. Y el compromiso del gobierno para analizar la reducción del precio de los combustibles. Van a revisar en estos 15 días la propuesta nuestra ha sido un dólar 50 en este caso en el diésel y dos dólares 10 de la gasolina. Hay una apertura de las organizaciones para que se analicen diferentes posibilidades, igual que el gobierno las considerará a todas y cada una de ellas. La ministra de gobierno bajó para dar la versión del gobierno, que esta vez coincidió con el avance de los tres puntos sin ofrecer detalles. Llegado a alcanzar tres acuerdos de seis puntos que han sido planteados. Tenemos todavía unas diferencias de opinión. Y los puntos en los que no hubo coincidencias son petróleo, minería y combustibles, pero seguirán conversando. Y tras estas coincidencias se han marcado un compás de espera de al menos 15 días para que el gobierno dé su punto de vista en torno a una propuesta entregada por el sector indígena en torno al precio de los combustibles. Luego de lo cual continuarán los diálogos con el propósito de alcanzar acuerdos en los seis puntos planteados en la mesa. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes compañeros en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Freddy, por la información. Y el presidente Guillermo Lazo concretó los tres primeros indultos concedidos durante su gobierno. Dos de los beneficiados participaron en las protestas de octubre de 2019, hechos por los que Fiscalía abrió 819 expedientes. A dos días de que se desarrollara el diálogo entre el gobierno y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el presidente de la República, Guillermo Lazo, oficializó sus tres primeros indultos. Los dos primeros se tratan de Carlos Vinicio Chacaiza y Gonzalo Antonio Villamil-Gualinga. Ambos fueron sentenciados por el delito de paralización de un servicio público durante las manifestaciones de octubre de 2019. En este proceso penal se sentenció a siete personas más, entre ellos el entonces prefecto de Sucumbíos, Humberto Amado Chávez, y el exasambleísta de Sucumbíos, Joffre Poma. Según la teoría fiscal, el 7 de octubre de 2019, un grupo de aproximadamente 500 personas, entre ellas los dos indultados, ingresó a las instalaciones del oleoducto trasecuatoriano Soto, ubicadas en la provincia de Sucumbíos. Armados con palos, varillas y tubos, amenazaron al personal que estaba laborando y los obligaron a suspender el sistema de bombeo de crudo por más de dos horas. Con ello, se dejaron de bombear 31.286 barriles de crudo, con un perjuicio de 1,7 millones de dólares. Por los 11 días de protesta que vivió el país en octubre de 2019, la Fiscalía abrió 819 expedientes, en los que se investiga 29 delitos, entre ellos ataque o resistencia, sabotaje, secuestro, robo, terrorismo e instigación. 669 están en investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 69 en etapa preparatoria de juicio y 63 en juicio. A través del Decreto Ejecutivo 246, también se perdonó la pena privativa y la multa que se impuso al expresidente de la CONAIE, Carlos Antonio Vargas Guatatuca, quien también formó parte del triunvirato que derrocó al expresidente Yamil Maguat. Él había recibido una condena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de tráfico de tierras, así como el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados. De los indultos y amnistías que se podrían sumar, dos se tramitan en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, una amnistía a una dirigente indígena condenada por los hechos de octubre y un indulto humanitario a una persona con cáncer terminal. El movimiento indígena ha presentado la solicitud para que se conceda la amnistía a 260 líderes y manifestantes. A esto se sumaría el ofrecimiento del gobierno de tramitar 2.000 indultos para enfrentar la crisis carcelaria. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. UNES y Pachacuti rechazan las declaraciones del jefe de bloque de creos respecto de un acercamiento entre ambos bloques para desestabilizar al gobierno. Tanto UNES como Pachacuti coinciden en que no buscan desestabilizar al gobierno y rechazan las declaraciones del jefe de bloque sobre posibles acercamientos. Ningún asambleísta nuestro está conspirando nada. No podemos tratar de culpables de cosas que son circunstanciales. Son calores de la Asamblea Nacional. No hay ningún espíritu conspirador en absolutamente nada. A nivel mundial se ha generado un hecho. Ese hecho se está investigando en otros países. La izquierda democrática pide que se resuelvan estos impases. Hoy no es el momento de que esto viva el país. El único camino es llegar a consensos mínimos a través del diálogo. El cruce de declaraciones se da en el marco del informe de Pandora Papers, que ya tiene varias posiciones contrarias, aunque hay una solución que se piensa para el Pleno. Se prevé que se desestime ese informe, no por apoyo al presidente, sino porque en realidad no tiene condumio, por lo tanto no puede ser procesado como ellos pretenden. Pachacuti considera que en efecto la primera recomendación sobre la destitución del presidente no cabe. Por eso dicen que la resolución del Pleno debe ir encaminada en eliminarla. Que ese punto se analice y si es posible retirarle ese punto para trabajar en los otros artículos, nosotros no tendríamos problemas. No existe comozón social, lo que queremos es trabajar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más de 50 comparecencias ha recibido la Comisión de Régimen Económico en el marco de tratamiento de la ley urgente enviada por el Ejecutivo. El presidente de la comisión anunció que el informe estará listo para el sábado y que deberá ser cambiado. Este miércoles se recibieron las últimas comparecencias en la Mesa de Desarrollo Económico. Nosotros consideramos que necesariamente una ley de reforma tributaria en este momento es obligatoria. No podemos reformar sin reformar, reactivar. Más de 50 intervenciones han aportado a la ley enviada por el Ejecutivo. La mayoría pidió cambios al proyecto y posiblemente se hagan esos cambios, según el presidente de la comisión. Es puro palazo. Hay que dar, si es que va a dar un palazo, más que sea de una esperanza, a mediano o largo plazo de que las cosas van a mejorar. Eso es lo que estamos tratando de meter dentro de esta ley. Entre los principales cambios está, por ejemplo, la contribución de quienes ganen más de 2 mil dólares. Todos apuntan a que debe incrementarse esa base. Y la verdad es que solo va a afectar al consumo y necesitamos ahorita reactivación económica. Si no hay consumo, no hay reactivación. Lo mismo pasa por el impuesto al patrimonio y también los beneficios para los nuevos inversionistas. Tres o cinco puntos de descuento para las nuevas inversiones es muy bajo. Creo que debería de ser hasta 15 puntos. ¿Por qué? Porque esa es la manera que vamos a traer inversión extranjera. Algunos temas serán incluidos tras la conversación de la IDE con el presidente de la República y son beneficios para las empresas. ¿Qué contratan a mujeres? El bloque oficialista sostiene que están abiertos a los cambios, que las propuestas deben ser sustentadas de forma técnica sin perder el objetivo de la ley. Pero el producto final tiene que hacer sentido. Sentido desde la reactivación económica y desde la sostenibilidad de las finanzas públicas. No afecta el proceso recaudatorio. Eso es lo más importante de todo. Ahora el debate dentro de la comisión empieza este jueves y con ello la elaboración del informe para primer debate, que estará listo este sábado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos. Otro enfrentamiento entre bandas se registró al mediodía al interior de la penitenciaría del litoral. La policía debió lanzar gases lacrimógenos para poder controlar la disputa que inició con la detonación de armas de fuego. Un reo resultó herido. Fue otro episodio más de la disputa entre bandas que se libra al interior de la penitenciaría del litoral. Esta vez los disparos empezaron pasado el mediodía. Mientras llegaban los refuerzos desde esta calle que conecta la cárcel regional con la penitenciaría, un grupo de policías lanzaban bombas lacrimógenas. Se subían las escaleras metálicas que hay para asomarse o por los pequeños orificios que se encuentran en las paredes del reclusorio. Observaban lo que adentro pasaba, pues las detonaciones no paraban. Un helicóptero de aeropolicial sobrevoló el perímetro del complejo carcelario. También había drones que la policía nacional había elevado. Desde la vía Daule, donde un equipo de 24 horas se apostó para captar lo que ocurría en el penal, se vio a los reos subirse a los techos, en algunos casos aparentemente para esconderse y precautelar su vida. Desesperados incluso hubo quienes se arrastraron por el tejado al oír los disparos. Otros en cambio subieron para ubicarse en las garitas que ellos mismos han adecuado, en la parte más alta de los pabellones para cumplir la función de vigías. Hasta con espejos sujetos a palos de madera, controlaban que no haya integrantes de la banda contraria cerca. Todo comenzó cuando personal de Interagua realizaba trabajos en el lugar y los PPL salieron a ayudar. En ciertas actividades como levantar las tapas y entendiéndose de que estaba el pabellón 2 y el pabellón 3 juntos, empieza la balacera. Los funcionarios de la concesionaria buscaron un sitio para refugiarse. En una parte donde son los talleres, acompañados de uno de los directores, inclusive de aquí del centro, la policía ingresó y pudo sacar alrededor de 7 personas. Esto ya con la llegada de los grupos tácticos de la policía. Para entonces el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad, vía Twitter ya había confirmado que estaban activados los protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional para controlar nuevos incidentes provocados por privados de libertad que integran grupos delictivos en la penitenciaría. Producto de esto hay un herido, no es una herida de gravedad, ha sido en el brazo. Aunque en una rueda de prensa en Quito el director del SNAI, Bolívar Garzón, dio otra versión. En cuanto a los incidentes de esta mañana, se produjo detonaciones en los pabellones 8, 9, 1 y 2. Se habla inicialmente de 3 fallecidos, 3 personas privadas de libertad, pero todavía no tenemos el informe final. La mañana de lunes también hubo enfrentamientos cuyo saldo fue a un interno muerto y lo mismo ocurrió el domingo. Pese a las requisas y los operativos en los que la policía no encuentra ni un arma de fuego. Luisa María Heredia, 24 horas. Alex S., identificado por la policía como cabecilla de la organización delictiva Tiguerones, cumplirá el resto de su pena en libertad luego de acceder a un beneficio penitenciario. Hace tres semanas, alias del Ronco, líder de una banda contraria, también se benefició de una medida de prelibertad. Alex S. fue sentenciado en 2017 por el delito de receptación, es decir, por ocultar, custodiar o guardar objetos robados. Alex S. fue condenado a dos años y seis meses de prisión, pena que cumplía en el pabellón 8 de la penitenciaría delitoral. Sin embargo, este lunes por la noche fue puesto en libertad, tras haber accedido al beneficio penitenciario de régimen semiabierto luego de cumplir el 60% de la pena. Estas son fotografías tomadas en el instante en el que dejaba el penal, acompañado por uniformados del grupo especial de atención penitenciaria GEAP, según información de la Policía Nacional a la que este noticiero tuvo acceso. Alex S. es identificado como cabecilla de la organización Tiguerones, grupo criminal que siembra el terror en cárceles y calles. Además de receptación, ha sido investigado en repetidas ocasiones por robo e incluso por tenencia de armas. En el parte elaborado por la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria advierte que continuará levantando información con la finalidad de conocer la reestructuración de este grupo de delincuencia organizada, con la salida de su cabecilla y las condiciones que se le hayan dispuesto a Alex S. para acceder a este beneficio penitenciario. Él sale de prisión tal y como lo hizo hace tres semanas alias El Ronco, líder de la organización Los Lobos, bando contrario a Los Tiguerones. Una decisión criticada, sí, pero apegada al derecho, se decía entonces desde el SNAI. Más allá de que nos indigne, más allá de que no nos guste, cumple un requisito y es un derecho que tiene el privado de libertad. Alias El Ronco recibió la prelibertad luego de cumplir el 60% de la pena que se le había establecido por delincuencia organizada. Recibió este beneficio aún cuando en curso había una investigación sobre su posible participación en la última masacre registrada en la penitenciaría. A la controversia por esta decisión se suma ahora la prelibertad de quien desde la policía se dice es cabecilla de Los Tiguerones. Hoy nuevamente en las calles, en Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y se mantiene la paralización parcial del servicio de transporte urbano en Guayaquil. En la reunión entre autoridades del municipio y representantes del gremio no se llegó a ningún acuerdo. Vamos en vivo con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la calle Rumichaca y nos tiene detalles de esta noticia. Adelante, Luisa María. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. Tal y como se tenía previsto, a las dos de la tarde arrancó la reunión entre los delegados del municipio y los representantes del gremio de la transportación urbana. En las instalaciones de la ATM, esto es al norte de la ciudad. Sin embargo, y tras varias horas de diálogo, no hubo acuerdos. A la salida, el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Cristian Sarmiento, informó que lo único concreto es que habrá un segundo encuentro en nueve días, es decir, entre jueves y viernes de la próxima semana. Y mientras tanto, presten mucha atención quienes habitan en Guayaquil y se movilizan en buses urbanos. La decisión de brindar el servicio con solo el 50% de las unidades que conforman el parque automotor se mantendrá, y de manera indefinida. Como medida de protesta adoptada por los transportistas ante la no revisión del valor de la tarifa de los pasajes, tras el aumento del costo del diésel en el Ecuador. Escuchemos parte de las declaraciones que dio Cristian Sarmiento. Dimos las propuestas, hemos pedido que nos hagan conocer el estudio técnico que se estaba revisando desde marzo de este año. Van a buscar la forma de poder presentarlo, dudo mucho. En relación al valor de la tarifa, no está previsto un aumento, esa es la verdad. Por ahora el gremio solo dispone de alrededor de 1.300 unidades de las más de 2.600 que circulan en la ciudad. Y esta mañana, tarde y noche, nuevamente se evidenció en avenidas como la Casuarina, esto por la entrada de la 8 y la Juan Tanca Marengo, y también en calles como la Esmeralda, si aquí en la Rumichaca, en el centro de la ciudad, donde nos encontramos gente aglomerada en los paraderos, estamos esperando a que pase una unidad, lo que toma entre 20 minutos y una hora en la actualidad. Recordemos que ya en mayo de este año el gremio aplicó durante 13 días jornadas de paralización parcial del servicio que afectaron significativamente a los ciudadanos. Es todo lo que les puedo informar, desde acá continúan ustedes en Estudios con más noticias. Buenas noches. Seguirán afectando. Gracias, Luisa María, por la información. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya regresamos con más noticias. Seguimos, amigos. La romería a la Virgen del Quinche, prevista para la tercera semana de noviembre, no se realizará por segundo año consecutivo para evitar concentración de personas y posteriores contagios de COVID-19. Autoridades que integran el COE Nacional y miembros de la Iglesia Católica decidieron por segundo año consecutivo suspender la procesión hacia el Santuario de la Virgen del Quinche para evitar aglomeraciones y posteriores contagios de coronavirus. La romería de la Virgen del Quinche es una tradición que se realizaba en las calles de Quito, en una caminata que tomaba más de 12 horas hasta llegar al santuario ubicado al nororiente de la ciudad. Con este acto los feligreses agradecían a la Virgen por las bendiciones recibidas. Les pedimos encarecidamente, con humildad y por fe y por amor a Dios, no caminar, no asistir estos días al Santuario del Quinche. Habrá otras oportunidades. Las autoridades informaron que debido a la suspensión de la peregrinación, se monitorearán los exteriores y alrededor de la Basílica y los diferentes puntos del Distrito Metropolitano de Quito, donde año a año se reunían los feligreses para iniciar el trayecto al templo. Vamos a hacer presencia policial, conjuntamente con autoridades de tránsito, en los tres accesos que tiene el Quinche. Como EQ911 vamos a estar con 34 cámaras que estarán vigilando las 24 horas del día y un dron. El 12 y 13 de noviembre el Santuario de la Virgen estará cerrado, al igual que el 20 y 21 de este mes, pero habrá una eucaristía por la señal de Teleamazonas a las 19 horas y también será transmitida en redes sociales. Esta celebración religiosa se la ha realizado por más de 400 años. Helen Quiñones, 24 horas. Y Quito registra una recuperación del 87% por concepto de IVA frente al 2019, lo que demostraría que si bien hay una reactivación económica, esta aún no alcanza los niveles prepandemia. Los comerciantes esperan que durante los últimos días de noviembre y todo diciembre, las ventas repunten. Promociones, publicidad en redes sociales, ampliación de los horarios de atención son algunas de las estrategias que utilizan los comerciantes para volver a captar clientes. Poco a poco la reactivación económica se siente, pero ¿qué demuestran las cifras? Napoleón Santamaría, abogado experto en temas tributarios, explica que un indicador de que la ciudad se ha reactivado es el IVA. Comparemos el 2021 de reactivación con el 2020 de pandemia. Tenemos 13 puntos de recuperación, pero también vale compararnos el 2021 con el 2019. ¿Y cómo estamos ahí? Estamos en una recuperación del 87%. Daniel Espinosa, secretaria de Desarrollo Productivo de la Alcaldía de Quito, también sostiene que la ciudad ya alcanza niveles óptimos de reactivación. De las 23 actividades que se registra en el comercio, el 91% de estas actividades tiene un aumento, una mayor recuperación. No obstante, Quito aún no logra llegar al nivel de ventas de 2019. Continuamos en menos 7,5%, a diferencia de Guayaquil y Cuenca, que casi llegan a los índices prepandemia. Sin embargo, Quito ha tenido ya una recuperación. Creo que es importantísimo rescatar aquí el trabajo que se hizo en conjunto, el sector público y el privado para tener altos niveles de vacunación. Yo creería que ya en Quito podríamos empezar a hablar de que todas las actividades podrían tener aforos al 100%. Esperemos que todas estas métricas que nos va a dar salud con respecto a cómo fue estos cinco días, nos puedan dar luz verde como para tener un mejor aporo. Mientras tanto, los comerciantes esperan que durante los últimos días de noviembre y durante todo diciembre, las ventas repunten. Sí, es lo que todos esperamos. Diciembre es como quien dice nos salva las ventas de este año, que ha sido más o menos. Esperamos que en este diciembre, ya por las épocas, suba un poquito más ya las ventas. Según la Cámara de Comercio de Quito, una gran cantidad de locales comerciales alcanzan entre el 30 y 40% de sus ventas anuales durante este periodo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.